Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a este canal Un Día Más. Hoy voy a hablar sobre una cuestión de altísima importancia para trabajadores, sus bases de cotización. Un punto al que normalmente no se le presta mucha atención o no se le da la importancia que se le debería dar y que, sin embargo, la tiene, porque de las bases de cotización dependen la mayoría de pensiones y prestaciones de la seguridad social. Y en caso de incumplimiento por parte de la empresa, en caso de que la empresa no cotice lo que debe cotizar por el trabajador, estas pensiones y prestaciones se verán reducidas. Y me refiero a casos en los que, por ejemplo, una empresa paga a un trabajador parte de su salario en B, paga en negro. O, por ejemplo, declara que el trabajador tiene una jornada de 20 horas semanales cuando realmente está trabajando 40 o incluso más de 40 horas, aunque le pague esas 20 horas de diferencia en B. Y también para aquellos casos en los que simplemente las empresas no pagan lo que establece el convenio colectivo de aplicación. Todo ello son cuestiones que afectan a las bases de cotización y que perjudican al trabajador. En este vídeo vamos a ver cómo perjudica un incumplimiento en materia de cotización por parte de la empresa. Veremos también qué posibles soluciones o medidas puede tomar el trabajador contra un incumplimiento de este tipo y veremos cómo comprobar cuáles son las bases de cotización del trabajador de una forma simple y sencilla. Si os gustan mis vídeos y os sirven este tipo de contenidos, la mejor forma de apoyar a este canal es suscribiros al mismo y visualizar de vez en cuando algún vídeo. Para empezar vamos a comentar que las bases de cotización deben estar conformadas por todas las retribuciones del trabajador, tanto las fijas como las variables. Y por retribuciones variables me refiero, por ejemplo, a comisiones por objetivos, plus de nocturnidad, que se paga dependiendo de los días trabajados en horario nocturno, etcétera. A estas retribuciones debe sumarse también la parte proporcional de pagas extraordinarias, es decir, todas las pagas extra que cobra el trabajador durante el año divididas por 12 meses. Esa porción se suma a la base de cotización del trabajador y esa debe ser la base de cotización que conste en la Tesorería General de la Seguridad Social. Si estas bases de cotización son inferiores a lo que deberían ser, porque la empresa no cotiza lo que debe cotizar, las pensiones y prestaciones del trabajador se ven perjudicadas. Por ejemplo, si el trabajador cae enfermo, la prestación o subsidio por enfermedad, por incapacidad temporal, será inferior a lo que debería. Si el trabajador es despedido o finaliza su contrato temporal, la prestación por desempleo, lo que coloquialmente conocemos como paro, también será inferior a lo que debería. Si el trabajador es padre o la trabajadora es madre y deben disfrutar su descanso por paternidad o maternidad, el mismo también será inferior a lo que correspondería. ¿Y qué ocurre con otras pensiones como la jubilación o la incapacidad permanente? Si estas bases de cotización reducidas por culpa de la empresa están dentro del periodo que se utiliza para calcular estas pensiones, en caso de la jubilación serían los últimos 25 años de vida laboral del trabajador y en caso de incapacidad permanente por contingencias comunes los últimos 8 años, pues estas pensiones se verán igualmente reducidas. ¿Y qué puede hacer un trabajador para subsanar una irregularidad de este tipo? Pues puede tomar diversas medidas. La primera de ellas sería presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para tratar de regularizar las bases de cotización de los últimos 4 años. Si la relación laboral sigue vigente, es decir, el trabajador sigue en la empresa que está cotizando por debajo de lo que debería, puede presentar una demanda de extinción por incumplimiento empresarial, porque efectivamente la infracotización se considera un incumplimiento grave del empresario que el trabajador no está obligado a soportar y por ello puede reclamar la extinción de la relación laboral con derecho al cobro de una indemnización que sería la misma que se pagaría en caso de despido improcedente y derecho a solicitar la prestación por desempleo, es decir, puede cobrar el paro. Y finalmente, en caso de que una pensión o prestación se haya visto reducida por un incumplimiento en materia de cotización por parte de la empresa, puede también presentar una demanda de responsabilidad empresarial en materia de prestaciones y obligar a que la empresa pague esa parte de pensión o de prestación que no puede cobrar porque ha estado cotizando por debajo de lo que realmente debería haber estado cotizando. Y finalmente voy a explicaros cómo comprobar vuestras bases de cotización, tanto las actuales para la empresa en la que estáis trabajando, como las pasadas. Hay dos formas muy sencillas de hacerlo. La primera de ellas es consultar las nóminas. En la parte inferior de las mismas aparecen las bases de cotización, incluyendo el prorrateo de pagas extraordinarias. Aunque las pagas las cobréis en Navidad, en verano, en marzo o cuando sea, el prorrateo mensual se incluye en esas bases de cotización. Igualmente, otra forma de comprobar las bases de cotización es a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Accediendo a la misma sin necesidad de firma digital, simplemente a través del teléfono móvil puede solicitarse un informe de bases de cotización. Para ello, se accede a la sede electrónica de la Seguridad Social, se introduce el DNI del interesado, la fecha de nacimiento y el número de teléfono. La Seguridad Social remite un SMS al interesado con un código e introduciendo ese código permite descargar un informe de bases de cotización durante toda la vida laboral del interesado, desde su primer día de trabajo y en todas las empresas por las cuales haya pasado. Y esto es todo por hoy. Os dejo aquí un vídeo informativo sobre vuestra base de cotización mientras estáis cobrando el paro, una cuestión sin duda interesante, y aquí otro vídeo sobre la base de cotización mientras se cobra el subsidio para mayores de 52 años. Con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.